¿Cómo está la comitiva? Así que le agradecemos mucho la solidaridad gremial, sindical, de trabajadores y trabajadoras siempre de público importante, así que muchas gracias por estar acá. Y este grupo de dirigentes vamos a caminar para hacer conciencia y llamar la atención sobre los graves problemas de la educación chilena. Vamos al Congreso porque hay leyes tramitándose en este momento que creemos que deben hacer. La ley de convivencia escolar que se va a votar el martes en la Cámara de Diputados. Hay un sector político, la derecha, que se ha negado a legislar el primer voto en corte, la idea de legislar. Este es un proyecto que esperamos. Nosotros no enchen la trinchera política gobierno-oposición porque es una cuestión que necesita el país. ¡Avora! 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 ¡Vamos a ver en la tarde cómo estamos! El primer tramo ha superado. Y bueno, es bonito recibir ese apoyo. Estamos cansaditos ya de una jornada que ya lleva varias horas, pero estos apoyos y los que hemos ido recibiendo en las redes sociales y lo que va llegando de muchos lados es la fuerza que nos anima a seguir. Bonita marcha, primer día. Ya a esta altura obviamente vamos cansados, pero muy, muy contentos. ¡Vamos! 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 La subida está tremenda, pero podemos. Yo creo que el motivo lo merita. ¡Vamos! ¡Vamos! La subida es maripbitosa atentada. ¡Vamos, vamos! La subida, que es el drivesOOOOO! Gracias a todos los territorios que se han hecho y gracias por apoyarnos siempre. Nunca nos han dejado de lado, así que si, un... ¡Sacim! ¡Sí! ¡L! 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 Tengo ahí las rodillas inflamadas y me está costando caminar, así es que, pero igual estamos con el ánimo arriba porque vale la pena este sacrificio, por supuesto que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que lo hacíamos por todos los profesores y profesoras de Chile. ¡Arriba el profesorado! ¡Arriba los trabajadores y trabajadoras de la educación! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Muchas gracias! ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Profesores de Chile! ¡Fue una buena reunión! Le pudimos plantear todos los temas, o la gran mayoría de los temas que motivaron nuestra caminata. Era uno de los objetivos ser recibidos al llegar, luego de ser cada, yo diría, apoteósica de miles de docentes que se sumaron finalmente a la caminata de los 55. Y fue importante porque le pudimos plantear el tema del proyecto de convivencia, violencia y agresiones, la educación pública, la deuda histórica, el bono retiro. Salieron como tema, fue larga la conversación, le pudimos exponer nuestros puntos de vista y esperamos que esos puntos de vista y esos planteamientos nuestros hayan sido escuchados. ¡Suscríbete al canal!